Vivimos en un mundo social, todo el tiempo nos estamos relacionando con las demás personas. A veces se presentan conflictos, es natural de la raza humana. Hoy te quiero hablar sobre cómo podemos mejorar, aún así, en medio de los conflictos, nuestra relación con los demás. Hola amigos y amigas, bienvenidos. Soy Daniel Colombo, soy coach de empresas, coach ejecutivo, de profesionales, de equipos, conferencista y autor de decenas de libros que encontrás en Amazon.com. Como vivimos en un mundo social, estamos todo el tiempo interactuando con las demás personas. Incluso si sos una persona solitaria, te vas a dar cuenta que completamente solo no podés vivir. Todos estamos interdependientes, dependemos de las demás personas, aunque sea en cosas mínimas. Y en este trato con los demás, en esta ida y vuelta, se pueden presentar complejidades, dificultades y diferencias de opinión. Si quiero llevarme mejor con los demás, puedo aprender y reeducar algunos aspectos básicos para mejorar este sentido social. Lo primero a reconocer es que no somos perfectos, ni yo ni las otras personas. Una conducta muy frecuente es empezar a pedirle a los demás la perfección que yo no tengo. Y de ahí partimos de una base equivocada. Quiere decir que nosotros nos vemos como que el otro debería ser perfecto, cuando yo directamente no lo soy, ni lo voy a ser nunca. ¿Por qué? Porque en este plano humano la perfección no existe. A lo sumo podríamos aspirar a la excelencia. Entonces, primera clave, no esperes nada del otro que vos no estés dispuesto a hacer o dar. Es una clave de sentido de realidad, donde nosotros nos basamos en los principios del ser honesto, del ser humano y de saber que el otro va a hacer siempre lo mejor que pueda con lo que tiene disponible. Que no necesariamente es lo que a mí me gustaría que el otro entregue. En esta diferencia igual, nosotros podemos complementarnos como seres sociales que somos. No es necesario entrar en disputas. Te diría que trabajemos más sobre las coincidencias que sobre las diferencias. El segundo punto tiene que ver con ser optimista y específicamente con ser optimistas inteligentes. ¿Qué significa esto? Significa ni más ni menos que buscarle el aspecto positivo a cada una de las situaciones. Si yo puedo conectar el sentido anticipatorio que vamos creando a través del cerebro, a través de algo que se llama la amígdala, que es la que crea las experiencias que después voy a ver manifestadas en mi vida. Si yo empiezo a crear experiencias más positivas desde ese lugar interno, lo que voy a ver reflejado va a tener ese signo positivo. Ahora, si lo hago en negativo, ese también va a ser el resultado que voy a obtener. Mi invitación para que puedas conectarte mejor en tu relación con los demás es que siempre lo veas de una manera optimista y positiva. No se trata de ser un optimista a toda costa, pero sí un optimista inteligente, aquel que sabe ver que más allá de las dificultades hay una posibilidad de que las cosas puedan ser mejor. Esto es exactamente lo contrario de lo que hacen las personas negativas o pesimistas. Piensan siempre que las cosas van a ser peor. Otra clave muy importante para poder conectar y comunicarme mejor con los demás es practicar todo el tiempo la empatía. La empatía es salir de mi propio ombligo y colocarme en los zapatos del otro. Mirar desde la perspectiva del otro su propia realidad para poder observar con mayor perspectiva y obtener así mayor información antes de juzgar o antes de prejuzgar a la otra persona. La práctica de la empatía es esencial para conectarte con la comunicación asertiva, que es cómo dar en el clavo emocionalmente hablando, con qué voy yo a conectarme con el otro, qué cosas pongo en juego en ese diálogo, en ese intercambio, y de esa manera lograr algo virtuoso para las dos partes. Otro aspecto importante es vencer los juicios y los prejuicios. Los seres humanos en general anteponemos muchos filtros a nuestras relaciones y tendemos a ver el mundo como somos nosotros. Para poder conectar con los demás, yo te invito a que vayas sacando alguno de estos filtros, alguno de estos velos, para poder observar las situaciones desde un sentido de mayor realidad. Incluso hay un ejercicio muy interesante en el coaching que es la posición del observador, donde nos podemos distanciar del problema o del vínculo con una persona y poder mirarla desde distintas perspectivas, que no van a ser solo mi perspectiva, sino también buscar integrar la perspectiva del otro. Si yo les saco los juicios condicionantes a cada una de las ideas que quiero transmitir al conectarme con los demás, es posible que pueda tener una comunicación más abierta, más receptiva, y colocarme desde ese lugar precisamente más abierto y más receptivo para estar disponible a un flujo de comunicación para poder relacionarme mejor. Otra clave muy importante que a muchos les cuesta entender es que todos somos espejos. De alguna manera, lo que no me gusta de la otra persona está reflejando algo de mi propia realidad. Si yo veo una persona muy negativa y me doy cuenta de eso, eso me refleja en alguna medida también mi parte negativa. Si hay algo que hace la otra persona que a mí me molesta especialmente, puedo reflexionar acerca de eso, si hay una parte de eso también dentro mío. Esto tal vez te cueste un poco elaborarlo, pensarlo, pero en verdad es así como funciona y psicológicamente hablando, hay muchas explicaciones y científicamente también, para que lo puedas comprender y evaluar e incluso investigar. Te invito a hacerlo porque es muy importante. Nosotros nos relacionamos los seres humanos como espejos. Por eso que está bueno siempre espejarnos en la mejor parte del otro. Todos tenemos una buena parte y una parte que no es tan buena. Entonces quedémonos siempre con la mejor parte de cada uno de nosotros como una primera posición. Eso no significa que vamos a adherir a las partes malas que cada uno de nosotros tenemos, o esas partes que no son tan positivas. Simplemente te invito a potenciar las fortalezas y a disminuir las debilidades. De eso se trata esto, de empezar a vernos como espejos. El siguiente punto te plantea unas diferenciaciones muy importantes. No es lo mismo oír que escuchar, no es lo mismo ver que mirar. En el oír yo escucho un ruido, tal vez prestándole atención al otro, pero dejándolo pasar, no le presto atención. En cambio en el escuchar ya me coloco en una posición mucho más comprometida de mi parte, prestándole atención a lo que la otra persona dice. Y con respecto al ver, yo puedo simplemente estar haciendo que le presto atención a la persona, por ejemplo, fijando mi mirada en sus ojos. Sin embargo, el mirar es entrar más profundamente en el corazón del otro para poder observar las cosas desde su perspectiva. Esto se llaman distinciones. Empezar a distinguir las diferencias, los matices, los lenguajes que construyen significado a medida que me voy relacionando con los otros. Y el lenguaje nos modifica, el lenguaje no es inocente. Entonces las palabras también tienen un peso específico muy importante, tanto lo que digo, como lo que no digo, como los subtextos. Eso que va por debajo de cada uno de mis procesos de comunicación. Entonces te invito aquí a ser más empático, escucha activa, a mirar en lugar solamente de ver y también a prestar muchísima atención a tu lenguaje. En este último punto quiero reforzar el tema de no juzgar. Evitar juzgar a las demás personas por sus hechos o sus manifestaciones. Ninguno de nosotros en general hace las cosas adrede. Hay gente que sí, hay gente malintencionada, por supuesto que sí. Pero por ejemplo en vínculos primarios, en vínculos de familia, de amigos, de personas muy queridas para nosotros, estoy hablando específicamente de estos vínculos, o de compañeros de trabajo con los que llevamos muchísimos años compartiendo una buena relación, a veces se presentan situaciones que generan roces. Aquí mi invitación es no hacer el juicio automático, poner de relieve todas las cosas buenas que hemos compartido con esa persona para poder tender un puente de entendimiento en este momento presente donde por ahí se presentó esa dificultad en la relación para poder construir entre los dos un vínculo mejor. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Hoy hablamos sobre algunas estrategias acerca de cómo conectarnos y comunicarnos mejor con las demás personas, sobre todo cuando hemos tenido algunas dificultades o algunas diferencias y queremos sobrellevarlas porque son personas valiosas, tanto como somos nosotros para ellos. Siguiendo estas técnicas que he presentado en el video de hoy, llevándolos a la realidad y a la práctica en tu día a día, vas a lograr mejorar tus comunicaciones y, como sabes y siempre te explico, todo esto funciona si lo practicas. Esta no es información meramente intelectual, hace falta que la pases por tu cuerpo, por tus emociones y que la pongas en acción. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Mi nombre es Daniel Colombo, soy coach ejecutivo, coach de equipos y profesionales en distintos países. Soy conferencista y autor de decenas de libros que encontrás tanto en formato papel como en ebook en Amazon.com. Te los enviamos a la puerta de tu casa en todas las ciudades del mundo. Visita mi página de autor en Amazon.com. Muchas gracias por estar conmigo en este nuevo video. Como siempre te digo, te invito a suscribirte a este canal de YouTube. Aquí vas a encontrar todas las semanas, prácticamente todos los días, videos nuevos con recursos prácticos, tutoriales para mejorar tu vida, tanto en el ámbito profesional y también vas a poder aplicarlos en el ámbito personal. Te invito a comentar más abajo, a enviarme tus preguntas, a seguir mis redes sociales y a visitar mi web que es DanielColombo.com. Nuevamente, gracias, gracias, gracias y nos vemos en el próximo video.